Amado, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Dios le bendiga grandemente. Hoy tengo una palabra para ti que te va a llenar muchísimo. Va a cubrir esos espacios que tanto necesitan ser cubiertos por nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate todos los días de tu vida y sé valiente todos los días de tu vida. Solo de esa manera vas a cosechar el producto de tu esfuerzo. Solamente de esa manera vas a retirar, vas a extender tus manos, tus brazos y recogerás con tus manos la gran cosecha que es la resultante de la siembra profesional que has hecho de una manera completamente sólida y apegada a los manos de Cristo. Dios te bendiga hermano. Hoy vamos a desarrollar un tema sumamente interesante y en este sentido es el alegato de apertura penal. Un tópico de relevada importancia ya que constituye uno de los primeros momentos los cuales se desarrollan en una de las instancias procesales del proceso penal que valga la expresión y que va a generar por supuesto una situación completamente amplia desde el punto de vista de la dirección del juez. Se conoce como alegato de apertura al pronunciamiento realizado al iniciar una instancia legal. Aquí se expresan los alegatos que a cada parte le corresponden, donde expresarán la versión correspondiente a cada parte del litigio. El uso, escúchame bien, el uso del alegato de apertura es manejado en todas las materias jurídicas sin importar la causa inicial del juicio correspondiente. Quiere decir esto que no solamente en el escenario jurídico penal se emplea el alegato de apertura. Lo vamos a encontrar en la jurisdicción civil, en la jurisdicción mercantil, en la laboral y muy especialmente en la de protección del niño niña o adolescente. En todas las esferas jurídicas se van a emplear los alegatos, exclusivamente el alegato de apertura. En esta instancia se manifiestan tanto los hechos iniciales, entre ellos el testimonio de la parte ofendida, así como el inculpado o los ofendidos. Este tipo de alegato tiene precedentes históricos, principalmente del juicio oral norteamericano, que recientemente ha sido adaptado por influencia norteamericana al marco legal de la América Latina. La doctora Nancy Granadillos, abogado de acá de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela, explica en sus obras literarias que la apertura constituye tanto para el fiscal como para la defensa el acto en el cual presentan formalmente su teoría del caso para el juicio, sobre la base de las pruebas que han sido oportunamente ofrecidas. En otras palabras, es la primera imagen que se le da al juez sobre nuestro caso. Esta actuación es prácticamente la primera de naturaleza adversarial al iniciar la audiencia oral. Es la primera, escúchame bien, es la primera oportunidad para que el juzgador conozca de tu parte la posición de cada uno de los intervenientes en detalle, ya que idealmente es la expresión inicial de su teoría del caso, es decir, tanto del fiscal del ministerio público como de tu persona como defensa privada. El propósito de este alegato no es argumentar ni persuadir, sino simplemente darle al juzgador una vista coherente de lo que es su posición, es decir, una presentación de tu teoría del caso y anticipar el orden y contenido de la prueba que va a presentar. El alegato de apertura le sirve al juez como una contextualización que le ayuda a seguir con mayor comprensión la presentación de cada parte. Es análogo, es completamente análogo, con cierto sentido al orden lógico y cronológico de un expediente o de un resumen, pero a viva voz cuando no se tiene a la mano el expediente tradicional con las piezas probatorias. Es esencial una inducción al proceso de juzgamiento para quien no ha conocido detalles de su marco fáctico. Es decir, amigo mío, que este alegato de apertura le va a dar una orientación clara y una descripción acerca de cómo vas a estructurar tu discurso jurídico. La finalidad del alegato de apertura va a ser introducir al tribunal en los objetivos fundamentales que perseguirá la parte durante el juicio y de la misma manera esbozar las cuestiones jurídicas que son relevantes para la resolución del caso, prescripción del delito, concurrencia de la causa de justificación, entre otros que señalar. Algunos ejemplos de alegatos de apertura podrían ser los siguientes. Escucha bien, seguramente esto te va a ayudar muchísimo en tu práxis jurídica. Buenos días a todos. Nos encontramos hoy aquí en este punto y momento dispuestos a iniciar este trascendental episodio de la actividad judicial, lo que convierte este día y hora en un homenaje a la justicia. He prestado atención a los alegatos expuestos por el fiscal. Asombro es lo que en mí produjo y me compromete a dedicar mi vocación por la justicia en una labor casi apostólica, pues no es fácil combatir sin aflicción moral tanta ligereza de opinión. Otro ejemplo. Voy a señalar con las pruebas que demostraré que mi cliente no es responsable de los hechos que le imputan. En virtud de ello, presentaré mi teoría de caso. Otro de los ejemplos es el siguiente. Voy a explicar con las pruebas que presentaré que mi cliente no es el autor, ni intelectual, ni mucho menos material como lo afirma el representante del Ministerio Público. Ahora bien, presenta la teoría del caso. Más sin embargo, es interesante y es una sugerencia, por supuesto, muy académica y profesional que emplee ciertas técnicas para desarrollar correctamente un alegato de apertura. Recomiendo ampliamente la siguiente. Prepara un esquema del alegato. No hagas promesas que no se cumplirán. No abundes en detalles impertinentes. No manifiestes opiniones personales. Maneja bien el tiempo. Un tiempo prudente para establecer y poder desarrollar un alegato de apertura, te sugiero que no sea mayor al minuto, dos minutos cuando mucho. No manifiestes opiniones personales, ya lo había dicho. Utiliza recursos audiovisuales, por supuesto, de ser necesario y si te lo permiten. Tienes que estar atento a lo que dice la contraparte. Presta mucha atención a lo que dice la contraparte. Debes tener un buen nivel de comunicación, es decir, voz, lenguaje y contacto visual con el tribunal. Narra con lógica y organización. Cuide el lenguaje corporal. Ten presente que tú, como defensa privada, debes humanizar al imputado. El Ministerio Público debe relacionar al imputado con los hechos que se le imputan. Ahora bien, ¿cuánto debe durar un alegato de apertura? Hace poco te dije que no debe ser mayor de un minuto. Esa es mi recomendación profesional. Más sin embargo, la doctrina y muchos doctrinarios de larga trayectoria profesional sugieren que no exceda de los 10 minutos máximos, dependiendo por supuesto de la complejidad del caso. Esto es motivado a que la naturaleza de este primer alegato no busca convencer en el estricto sentido de su finalidad. Los alegatos de apertura, como su nombre lo indica, cumplen la expectativa tarea de introducir a los jueces en las nociones preliminares del caso. Únicamente eso, nada más. Únicamente vamos a debatir en torno a ello, así como también un video de orientación para que tengas una noción aún mucho más clara acerca del alegato de apertura y puedas ponerlo en práctica inmediatamente. Tienes que estar pendiente de la tarea, la cual va a consistir en generar 5 ejemplos de alegatos de apertura en función de tu propia experiencia penal. Amigos, amigos, les quiero muchísimo. Vamos, continuemos adelante y sigan esforzándose y siendo valientes. Dios les bendiga. Chao.